¡Agua para crecer! ¡Dios mío! Si no llueve, toda mi familia se morirá de hambre. Por favor, Dios, rompernos. Señor, prepararé mi tierra sabiendo que mandarás la lluvia, mi Dios. Sé que no nos dejarás morir de hambre. ¡La prepararé! ¡Señor! ¡Señor! ¡No hay un hilo en meses! ¿Qué vamos a hacer? Los cultivos necesitan agua, mi Señor. Mi familia se dormirá si no mandas agua. Tu palabra dice que eres mi hogar, diré, mi proveedor. ¡Proveenos! ¡No dejes que moramos de hambre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor, me lo pido! ¡Mata la lluvia! ¡Confío en ti! ¿Cuál de las dos verdaderamente cree en Jehová y la que dice creer en su provisión y dice poner su confianza plena en él o la que prepara el terreno sabiendo que recibirá la lluvia? ¡No dejes que morirá! ¡No dejes que morirá! Bajar el rollo cuando todo sale mal No es confiar cuando llega abajo y ya quiere la banda No es confiar en un parco con tu mundo porque no vas mal No es confiar en ti que es el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no es Cuentas con Dios que no va a bailar jamás El tiempo de aprender a confiar sobre tu lucha Te voy a mostrar Esa es confiar Seguir caminando cuando no es más Seguir mirando a lo que ahí no estás Seguir tan tan fuerte en el mundo que tú lloras Esa es confiar Si la tormenta no es la verdad Hace más río y te va a bailar Tan solo porque es el día Eso es confiar No es confiar Es decir que en el momento que quieres llorar No es confiar Poner la mano en el lado y mirar atrás No es confiar Tirar las vallas sin la lucha empezar No es confiar Buscar la solución encima de su lado Confiar en Cristo es creer lo que no es Vivir confiado creer lo que no va a bailar Es que todo es aprender a confiar Solo escuchar Te voy a mostrar Esa es confiar No es confiar Seguir caminando cuando no es más Seguir mirando a lo que ahí no estás Seguir mirando a lo que ahí no estás Seguir andando en el mundo que tú lloras Esa es confiar Y está soltando cuando no es más Hacer los días que te va a bailar Tan solo porque el energía Confiar eso es confiar Confiar en Cristo es más que negros Porque sobre la rock que true też Confiar en Cristo es creer en el que no se ve Vivir confiar en el que es el que no va a fallar Es que yo no he aprendido a soñar Sólo en su lugar te voy a mostrar ¡Vamos! Es no hay confiar Seguir caminando cuando no es más Seguir mirando que ahí no está Seguir cantando en el sol lo que es tu hora Eso es confiar Seguir caminando cuando no es más que no Seguir mirando que ahí no está Cantando porque él me fría Eso es confiar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!